Dos ingenieros de la Municipalidad Distrital de Megantoni pasaron quizás por la peor situación de sus vidas tras el accidente que sufrieron el 5 de febrero del 2020 surcando el río Urubamba al intentar pasar el Pongo de Mainique. Los ingenieros Willink Arroca Huamaní, residente del proyecto forestal de Nueva Luz y Nueva Vida y Rubén Calla Yancaya, inspector del mismo proyecto, saltaron rápidamente a las rocas negras que se abren paso en el majestuoso Pongo de Mainique para salvar sus vidas tras el accidente que había sufrido su nave. Aquí uno de los videos que muestra los momentos exactos donde ellos se ponen a buen recaudo. Tenemos que tirar al río. Ahora nuestro bote está amarrado. Estamos acá. Como pueden ver las personas tuvieron que saltar a la orilla. Felizmente estamos bien. Como ven, fíjense como se rió. Está muy cargado. Y bueno, la verdad, da mucho miedo. Fíjense como se rió. Como está descargado. Bueno, no hay niñas. ¿Estamos bien? Está tratando de ver. Se voy a dar algo, pero bueno, no podemos, ¿qué podemos hacer? Estamos a la merced. En el río. Fíjense como están. La voz que escuchamos es la del ingeniero Inca Roca, contando cómo sus demás compañeros suben a una parte segura para evitar que el río los arrastre a su cauce. Este accidente sucedió aproximadamente a la una de la tarde cuando retornaban a Ibochote, los 11 pasajeros que viajaban en el vehículo fluvial salieron ilesos, solamente perdieron sus cosas con las que viajaban, los demás pasajeros eran comuneros, todos felizmente fueron rescatados sanos y salvos por boteros amigos que pasaban por la zona. Acabamos de naufragar, nos tuvimos que saltar, felizmente todos estamos bien, pero nos dio un gran susto, el bote está allá, bueno, que podemos hacer, el bote se quedará ahí. Reiteramos que la municipalidad distrital de Megantoni ha alertado a todos los boteros mediante un comunicado que se suspende toda actividad fluvial hasta nuevo aviso, hasta que las lluvias disminuyan para evitar mayores accidentes. Pedimos a todos los conductores fluviales hacer caso de las medidas que hemos tomado para no lamentar tragedia.